Música Hubiera reaccionado pero se amarró la super Las balas atravesaron la fibra del Mini Cooper Y ya no pude Estaba barajeado Esa noche no escapara Ni modo mis plebones se nos fue el chiquillo mafia Música Hubiera contestado pero no me dieron tiempo El hubiera no existe, hoy me vuelvo un recuerdo De veras lo siento Amarga Navidad Pasará mi familia Lo siento amigo chango, la muerte me perseguía Un Mini Cooper naranja Circulaba en Montebello Dos carros lo emboscaban No quiso pisarle al freno Y quemando el pavimento respondió Como los antras Como le enseñó Rodrigo Cuantos eran no lo supe No dieron chance de nada Cayó la super del chupi Se nos fue el chiquillo mafia Música Y cada quien decide Con que lumbre quemarse El virus Esta de luto Y el revolver sigue detonando Aunque cambie de balas Música Un hombre allí en San Diego Llora desde una celda Música Fueron tantas aventuras Que perdieron la cuenta Vida Recia Música Esos viajes en yate Música Y las fiestas por Tijuana Las peleas con los chaves Y las morras no faltaban Música No sabían como llegarle Pues no era manso el potrillo Música Música Impactos de largo alcance Alcanzan el objetivo Adiós chiquillo Música Un perro ladra a su dueño Música Se oyen llantos de sirena Se estampó con la Cherokee Y una nueve y soleña Música La gente de la rana Siempre va a recordarlo Música Música Por las playas de Chelja Por Masa y por Durango Antonio Avendaño Música El imperio de los mayos El mismo güero Bastidas Música Al plebe atrabancado Y eran como lo querían Música Música El cerro del Vigía Las calles de Montebello Música Música El chiquillo sabía Que la cosa venía en serio Ya venía el descanso eterno Y no la libre mi chango Por más que le hice el intento Música Perdí con este nueve Hacenido en mi pecho Que triste veinticuatro Música Chiquillo te extrañaremos Música 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 Música